Hola a todos somos Kukula, estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una partidilla que me saqué antes de Berlín, no, después de venirme de Berlín No, o en Berlín, no me acuerdo Pero bueno, el caso de que está en Berlín y ya estoy por aquí de vuelta, ya voy a volver con los vídeos diarios Con la actividad del canal y si me han venido a deciros eso Y también de que tenéis el link de Discord, bueno, el Discord oficial de Team Heretics Que a veces pues nos metemos ahí, lo que estamos en Heretics, nos metemos ahí a hablar con vosotros Estamos todos y podéis tener toda la última información del club Y pues nada, dicho esto, espero que os guste un montón el vídeo Yo quiero ganar y ya está, una tengo que ganar A este caso de que una, hostia, hostia, y ese pavo A un plátano, a otro ¿Qué haces ahí? Nada, pues aquí pasando el día En Berlín, que va a un río y he dicho, mira, voy para allá No podéis jugar a World Cup por hacker ¿Te acuerdas? Cuando me puse lo de inmortalidad, pues han dicho, mira, este no Se va a quedar en su casa y este no Uy, estoy muerto, ah no, jaja, tonto Soy como el line bot en persona, no, o sea, no entiendo cómo digo Content, content high, ostia, ostia What's so bad, digo Buena pelea, amigo Bueno, voy a dar la siguiente partida Espero que toda la ya ha pasado bien esta Nos vemos en el próximo episodio de Pokémon A little bit Este no se entera, eh Es que son malísimos tío No quiero Disrespectar a nadie Me han disparado No quiero matarme con nadie El rifle ese, con ese el aviento Y ahora cami, cami, cami Me llega a matar Yo, yo nada Se ve mostrando que lo que pueda es con este mod Si es un mito, tío, escúchame, estoy jugando Eh, púligas, ¿sabes? O sea, puedo jugar con, o sea Me das un mando y juego en el mando, tú Además, rentaría jugar con un mando 60 FPS de mierda ¿Cuántos propiedades han matado púligas? Yo qué sé, tío Me hacéis unas preguntas Me voy a decirme con qué taferitas y cosas Tú, écheme un poquito para atrás, que el tío este Está jugando a tú Que, espera Hostia, me ha mirado yo creo que en ti en español, eh El tío este está echado ahí de chill Y yo, hostia, aquí todo chavalante Como si fuera aquí un No sé, tío, me están echando Me acaban de pegar una pazofoto Mira, mira Ole, ole otra Y ahora vas a poder dar con la camarita Y ahora se va a echar la otra Podría haber puesto morritos O algo Podría haber puesto en blanco ¿Con qué taferitas, tío? Para afetarme con eso yo también ¿En serio? Eh, uso Gillette ¿Te imaginas que, digo Que utilizo otra marca? Ya, ya se ha empezado a marear, a utilizar a dos oestas Pero que eso sí ¿Cuánto tiempo vas a estar? Dos horas Joder Hostia, puta ¿Qué video fue más bien? Joder, tío Yo aquí gritando, ¿sabes? Tengo espectadores detrás Tengo espectadores detrás Bueno, chicos No, doy, me voy a quedar armando aquí Me van a matar ¡Waah! ¡Dafá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 24 meses de mod Yep Escucho el tío No, 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 no Tú no vuelves a España ¿Dónde estás? En Berlín No vuelves a España, pues En 15 O sea, no, no El miércoles Miércoles llevo Super tarde por la noche El tío ese Ha abierto la boca y me ha dicho ¡Joder! ¡Apo pepo! ¡Oh, un botiquín! ¿Es torneo? Pues claro que no Estoy creando contenido ¡Hostia! Estoy creando contenido para Gillette Me gusta fiesta a los huevos Con Gillette ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!